Y aquí andamos en código con patito doble P Y mi compa Rafael Amaya Arre y cuidado con la bestia Despertaron a la bestia, ya saben que le molesta Y cuidado si dice arre Trae el diablo en la mirada, mejor no le digas nada Porque se te arma un desmadre Esos 727 siguen llevando paquetes Y los rifles están en las parques El color del cielo es blanco Y el que diga lo contrario lo manda pa' con Dios Padre La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Y al señor le vale madre No le tiene miedo a nada A morir echando bala Délico como su padre Con la mira intimida en el negocio Hay envidia terminadas y bajadas Llega los como su cuna Lo que tiene lo disfruta El respaldo y hay que ganas Su terreno se respeta Los aviones llevan merca El polvo de roba y viene Varios intentan tomar Pero nadie lo ha logrado Sale la bestia al día La bestia Herva mala nunca muere Amado por las mujeres Anda buscando el gobierno Ya cambiaron los papeles Sigue contratando gente Ya saben quién es el bueno Aquí solo hay de dos opas Te acomodan, te acomodan La pistola en su cintura Bien pendiente de los contras Quieren meterse a su zona Pero se la ven muy dura La paciencia no le dura Me pela en la dentadura Le grita a sus enemigos Trae el cargador repleto Y las balas de su cuerno Nunca le han fallado un tiro Con la mira da intimida En el negocio hay envidia Se ha mirando así bajada Finalo es como su cuna Lo que tiene lo disfruta Hay respaldo y hay confianza Su terreno se respeta Los aviones llevan merca El polvo de roba y viene Pareciste tantos malos Pero nadie lo ha logrado Sale la vida en caliente Tintén Música 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 Música